Saquen sus conclusiones, lo único que sí digo es que no me parece, no me parece porque yo he venido sacando la mierda para estos partidos y no es posible que, para mí, no arrancar. A mí me jode mucho esto, yo estoy como la mierda ahora, estoy como la mierda. Las cosas están así y ya está, ya está. ¿Se le ha hecho saber a la Riera? ¿Hm? ¿Se le ha hecho saber a la Riera esto que me está funcionando? No, porque yo creo que en todo el año se me acercó a hablar conmigo y tampoco yo no puedo hablar con él ahora.